si me dan la vida me la niega vamos a ir todo este proceso juntos nos vamos para agotá estamos en río negro en el aeropuerto de san maría córdoba son las cuatro y media de la mañana y el vuelo sale a las siete de la mañana para agotá y hoy tenemos la cita de las huellas y las fotos mañana tenemos la cita con el consul entonces acompáñenme y yo les voy a contar un poquito que va a hacer un blog relajado parchado mostrándoles pues cómo es este proceso de la mañana y tengo la cita de la visa tengo la cita de las huellas y las fotos a las 3 mil 40 de la tarde y ahorita más tarde a ver en qué pido me duerme el aeropuerto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Yo soy Samuel. Sobre Sposec. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.